Me siento como que me trata como que soy discapacitado, ¿sabes? Alerta Y ese NTR, a ver, no le está haciendo NTR de momento Me está ayudando porque soy literalmente pobre No está pasando nada extraño Alerta, death con nivel 1 Death con nivel 1 Contacto físico con una mujer Oh, no No entres en pánico No entres en pánico Controla la situación ¡El abre Jaime! ¡El Jaime! ¡Abre! Es Naomi Me está llevando a algún sitio de la mano, mano, mano Ya tiene novio, ¿no? Espera, ya tiene novio Estoy a salvo Ahí Ahí está Para Foxy Luxair Para Foxy Luxair